¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés? Este coeficiente, vamos a analizar cómo lo titularon algunos medios, como por ejemplo un portal de TN. La forma en la cual se enuncia una información puede generar una fuerte influencia, generando expectativas. Y esas expectativas a veces no están tan alineadas con la realidad, sino más bien con los intereses de quienes comandan al enunciador. Además, obviamente la puesta en el centro de la escena de una cierta noticia puede evitar, puede distraer, ¿no? O sea, se distrae de las cosas importantes porque se pone, por ejemplo, se pone un avión en medio, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo eso puede ser funcional a intereses externos a los intereses del conjunto del pueblo. Bueno, les conté que leí el día que salió la noticia de que la inflación de mayo fue del 5,1%. El portal de TN dijo textualmente, la inflación estará por encima del 5%, lo cual será una desaceleración respecto a abril y marzo, pero hay que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar cifras mayores. Bueno, leyendo eso, obviamente, uno puede entender que comenzó un proceso de disminución de la inflación, ¿no? Porque dice que dice que la inflación estará por debajo de la de abril y la de marzo. Entonces, uno podría leer perfectamente, ahí, que vuelo, ¿no? O sea, comenzó la desaceleración, obviamente, sí, comenzó una desaceleración de la inflación, y ese proceso de desaceleración continúa, va a permitir un escenario próximo de recomponer los ingresos reales. O sea, el poder adquisitivo, el poder de compra de los ingresos, ¿no es cierto? Pero, además, dice septiembre de 2019, ¿no? Dice que hay que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar cifras mayores. En septiembre de 2019 estábamos con la presidencia de Macri, que fue el periodo que aumentó la inflación desde el 25% hasta el 55%, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que uno podría leer. Pero la forma en la cual está redactado pone a cierto lector desatento, o desmemoriado, desinformado, que estamos cada vez peor, porque ¿qué es lo que se lee? Hay que retroceder hasta septiembre de 2019 para encontrar cifras mayores. O sea, que ahora estamos recontra mal. Eso genera una cierta expectativa. Y la expectativa es formadora de realidades, ¿no es cierto? Y, a ver, ¿en línea con qué está eso? ¿Qué es lo que quieren conseguir, no? Porque ya que nos traje el tema, vamos a analizar qué es lo que quieren conseguir. Quieren conseguir, obviamente, un hilo desestabilizador. Un hilo desestabilizador que agiganta, que fomenta el aspecto de inflacionario y demás. Pero, con esto de que suben las tasas de interés, Estados Unidos subió la tasa de interés, y hubo renovación de bonos, de bonos en pesos, Entonces, las noticias que están en esa línea dicen que los inversores, entre comillas, digo entre comillas porque para nosotros un inversor es alguien que compromete su capital personal en la producción de bienes y servicios que genera empleo. Un operador que coloca capital financiero en la especulación financiera no es un... Yo no lo llamo inversor, yo lo llamo colocador, en todo caso, ¿no? Porque inversión está asociada a producción y a trabajo. Bueno, entonces, dice que estos colocadores, estos especuladores financieros, van a salir de los bonos argentinos, claro, porque está la inflación alta, y encima Estados Unidos subió la tasa de interés, entonces, ¿de qué te quieren convencer? Y bueno, que estos se van a ir de los bonos, entonces, cuando reciben los pesos, ¿qué es lo que hacen para irse? Comprar dólares. Entonces, aumenta la demanda de dólares, ¿qué es lo que pasa con el precio del dólar frente al aumento de demanda? Sube el precio del dólar, entonces, va a subir el precio del dólar. Eso es lo que te quieren convencer, de que va a haber una devaluación. O sea, lo que quieren hacer es instalar una expectativa de evaluatoria. ¿Para qué? Obviamente, por un lado, cuando sube el precio del dólar, ¿quién se enriquece? Los que manejan dólares. Quién se empobrece, entonces, el conjunto del pueblo que no maneja dólares. Pero como la suma del precio del dólar, además, es una principal causa inflacionaria, entonces, subirían los precios, y entonces, cuando suben los precios, que no son seguidos por los salarios, ¿qué se genera? Un disgusto. Un disgusto con el gobierno actual. Eso es lo que pretenden. Que, además de la cuestión económica y financiera, haya una cuestión política. Es decir, que la gente se sienta disgusto, disconforme con el gobierno actual. Si no pudieran desestabilizarlo ahora, por lo menos, se le dan condiciones para que el modelo nacional popular latinoamericanista no vuelva a ganar las elecciones próximas. Entonces, bueno, por un lado, teníamos esa situación. Pero, además, hablando del tema dólar, nosotros hemos insistido varias veces acerca de distintos mecanismos, distintos canales, a través de los cuales, ¿estamos bien? a través de los cuales el país pierde divisas. Uno de ellos son las importaciones, ¿no? ¿Y cómo se pierden divisas con el canal de importaciones? Uno de los mecanismos, ¿cuál es? Que los grandes intermediarios, los grandes consorcios, ¿qué es lo que hacen? Sucesivas veces, lo que hacen es sobrefacturar importaciones. Y también, anticipar importaciones. ¿Para qué? Bueno, sobrefacturar, obviamente, para quedarse en el bolsillo con una suma de dinero que sea el excedente entre el precio verdadero y el precio que reciben. Y, por otro lado, el anticipo de importaciones, ¿qué es lo que genera? Como decíamos antes, que las devaluaciones favorecen a los que manejan dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si los importadores ya adelantaron pago de importaciones, eso les favorece inmediatamente. Hablando de un pedión, vamos a ver cómo sería el ejemplo. Suponete que un importador tiene que comprar bienes o insumos que van en 500 dólares. Entonces, le piden 800 dólares al Banco Central, obviamente, mintiendo sus declaraciones. Facturando, inflando el precio. Bueno, hay 300 excedentes, ¿no? De 500 a 800, hay 300 excedentes que los pueden utilizar para colocarlos en instrumentos financieros. Pero además, el adelanto de importaciones les permite poder ganar una diferencia si el dólar sube. O sea, son ellos mismos los que quieren devaluar. Por ejemplo, si cuando pagaron 500, el dólar estaba a 120 pesos, ¿con cuánto lo pagaron? Con 60 mil pesos. ¿No? Si el dólar sube a 140, ¿cuánto necesitarían? 70 mil pesos, ¿no? O sea, son 500 por 120 me da 60 mil. Y 500 por 140 me da 70 mil. Si estamos hablando de una intermediación, supongas, ¿no? Eso que es la inflación, cuando se puede hablar que se quede la inflación. Supóngase que el margen de ganancia es del 50%. Entonces, cuando el costo era 60 mil pesos, el precio era 90 mil pesos. Cuando el costo era 70 mil pesos, el precio subió a 105 mil pesos. ¿De acuerdo? Pero ellos pasaron, ellos pagaron a 60 mil. Entonces, entonces, por un lado, los 300 excedentes, ¿no? De 500 a 800 eran 300 excedentes, pasaron de valer 36 mil pesos a 42 mil pesos. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó con las ganancias? ¿La aumentaron en un 50%? ¿Tanto? Sí, miren, cuando el precio del producto subió de 90 mil a 105 mil, pero con el costo de 60 mil, porque ellos pagaron 60 mil antes de que suba el dólar. ¿Y cómo aumentó entonces? Miren, 90 mil menos 60 mil, ¿cuánto da? 30 mil. Y 105 mil menos 60 mil ¿cuánto da? 45 mil. Entonces, de 30 mil a 45 mil ¿cuánto es? Un 50%. ¿Y qué fue? ¿Producto del trabajo? No, fue producto de la maniobra especulativa. Estos, estos tipos son los que destruyen el trabajo de los argentinos con su especulación personal. Con esto a la vista y tras las advertencias que ya hemos conocido incluso en semanas bueno, en semanas cuando Roberto Felletti era el secretario de Comercio de la Nación Roberto Felletti advertía todas estas cuestiones bueno, finalmente se decide que en este nuevo plan de gobierno van a comenzar a endurecerse los controles a lo que se llamaría gastos innecesarios en divisas procurando justamente ser más celosos con la autorización eso también es importante el cambio en el Ministerio de Desarrollo Productivo del cual dependen estas autorizaciones antes estaba a cargo de Matías Culfas que dista mucho de ser riguroso y ahora está Daniel Scioli que viene de oficiar exitosamente como embajador en Brasil que es nuestro principal socio comercial entonces fíjense como nos intentaron distraer con el tema del avión y con el tema de las tasas de interés norteamericanas pero en este sentido es de suponer es posible pensar que una mejora significativa puede llegar a producirse y que va a ayudar a nuestro país a manejar de manera más eficiente los dólares comerciales bueno dos cositas más por un lado se busca robustecer el plan ahora 12 esto tiene dos dos objetivos uno es servir como ancla inflacionaria y otra como va a funcionar los siete días se va a intentar asegurar que funcione los siete días de la semana para bienes como electrodomésticos indumentaria calzado computadora notebooks también herramientas para construcción y muchos otros rubros entonces por un lado es servir como ancla para la inflación y por otro lado estimular sostener el consumo que es que es sin ninguna duda el motor principal de la producción y el empleo o sea el resultado es robustecer las perspectivas de crecimiento recuperación y estabilidad económica obviamente con esta inflación tan elevada no es como era con Cristina y en algún momento volverá a ser en algún momento volverá a ser estoy seguro de esto pero bueno en este momento tenemos la inflación muy elevada entonces va adosada a las cuotas una tasa de interés para ser del 42% para 3, 6 y 12 cuotas y 48% para 18 y 24 cuotas así que con todas estas medidas fíjense cómo vamos construyendo un relato temeroso en uno que permite construir un cierto un cierto optimismo o por lo menos una cierta posibilidad de que podemos recuperarnos y por otro lado teníamos una cuestión más que tiene que ver con las tarifas con la segmentación de las tarifas porque acá tenemos un asunto ligado al presupuesto del Estado así como decíamos bueno hay plata que se va por el canal de las importaciones refacturadas también contrabando y demás bueno hay una erogación del Estado que es innecesaria pero bueno nosotros no lo decimos como lo decía la dictadura o como lo dice Macri que hay que achicar el gasto superfluo del Estado que significaría en palabras instaladas a través de los medios como no hay que darle de comer a los vagos nosotros lo que decimos es que hay un 10% de la población que posee la que posee ingresos superiores a tres canastas básicas y media que posee más de tres propiedades o vehículos que tiene propiedades yates o aviones que no necesita de subsidios y entonces esos pueden empezar a pagar la tarifa plena eso significa un ahorro para el Estado en cuanto a la población que sí necesita la ayuda del Estado entonces eso también se divide en dos conjuntos uno que seguirá recibiendo una tarifa social con un aumento tarifario no mayor del 40% de la variación del salario mínimo y el otro que estaría en el medio que no podrá tener aumentos por encima del 80% de la variación del salario mínimo así que tenemos mucho para construir y también disminuir el efecto de las mentiras y los golpes desestabilizadores ¿Uno se consigue eso? Bueno, por un lado generando medidas que consigan un efecto en la situación socioeconómica de manera de no producir lo que ellos quieren es decir que haya mucha gente descontenta y disconforme con el gobierno nacional y popular y además recordando que el modelo libertario neoliberal liberal siempre va a generar un efecto destructivo y aparte recuerden ustedes que ¿qué dijeron Macri, Vidal, Bullrich, Larreta? ¿qué dijeron? ¿qué hay que hacer? que si la próxima vez se sumen el gobierno ¿qué tenían que hacer? lo mismo pero más rápido o sea que hay que estar muy atentos en no creer en todas las mentiras que se dicen y bueno y con todos estos elementos mi bueno mi humilde posición es convocar a qué pensemos convocar fue la columna de nuestra coroneta de camisera Julián y amigo y compañero